Bienvenidos al canal del Conspiraloco. Me llegó un rumor y quería compartirlo con ustedes. Mañana sábado 16 de noviembre de 2019 podría ocurrir algún evento serio o grave en la Argentina. Esto estaría relacionado con lo que está pasando en la región y no sé exactamente qué tipo de evento podría ser si un ataque, un atentado, una gran movilización popular, no lo sé. Pero, repito, el rumor que recibí. Mañana 16 de noviembre de 2019 podría ocurrir algo muy grave o serio aquí en la República Argentina. Esperemos que no pase nada, que solamente sea un rumor. Y a todos aquellos que se preocupen por este tema, compártanlo y estén atentos. Muchas gracias por ver este video y por compartirlo.